Este jueves, la Asamblea Nacional, controlada por el FSLN, aprobó la llamada Ley de Agentes Extranjeros, que pretende segregar a los nicaragüenses en dos categorías y despojar de sus derechos políticos a todos aquellos que reciben donaciones externas para impulsar la promoción de los derechos democráticos que están tutelados por la Constitución. Esta ley forma parte del tridente de leyes punitivas que incluye la imposición de la censura para impedir la difusión de información y denuncias de corrupción a través de Internet y redes sociales, a medios de comunicación, a Ciudadanos y, en particular, a los servidores públicos. Y con la imposición de la pena de cadena perpetua, son tres leyes punitivas que ya están provocando el rechazo internacional y el aislamiento de la dictadura en el Parlamento Europeo y la organización de Estados Americanos al adelantar el régimen, su negativa al restablecer las libertades democráticas. Y al cerrar totalmente el espacio político, la dictadura está confirmando que solamente la resistencia cívica con la unidad nacional, basada en la unidad en la acción de todos los sectores del país, incluyendo a los servidores públicos. Es lo único que puede lograr la derrota definitiva del Estado policial y abrir el camino a una reforma política para ir a elecciones libres sin Ortega y sin Murillo.